Muy buenos días. Hoy, 12 de mayo, el Ayuntamiento de Cartagena conmemora, junto con la Asociación Afibrocar, el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. El Ayuntamiento de Cartagena, en el marco del segundo plan de discapacidad, Cartagena Inclusiva, trabaja conjuntamente con todas las entidades de personas con discapacidad, que son las verdaderas protagonistas realmente y el eje fundamental para desarrollar el trabajo de este ayuntamiento, y que realizamos para poder atender las demandas de las personas con discapacidad e implementa de forma continua y periódica numerosas actuaciones. Entre esas actuaciones se encuentra la de sensibilización y visibilidad, como la que en el día de hoy estamos realizando. Para nosotros es un auténtico placer colaborar con la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y su comarca, Afibrocar, que se constituyó en el año 2003 y, desde entonces, la coordinación con el Ayuntamiento ha sido continua y permanente, sólida, fructífera, apoyándonos mutuamente en proyectos y servicios que ofrecemos a la sociedad cartagenera. Coordinamos, damos apoyo técnico y económico en proyectos de acción social, accesibilidad e inversiones, así como en la cesión de espacios locales, infraestructura municipal, para la prestación de los servicios que le son propios a esta asociación. En el apoyo a las entidades de discapacidad está comprometido prácticamente todo el ayuntamiento. De hecho, esta mañana hemos también intervenido en otro acto, en colaboración estrecha con la Concejalía de Cultura, que ha sido para nosotros un auténtico placer también. Y, como digo, además de la Concejalía de Servicios Sociales, deportes, cultura, nuevas tecnologías, educación, turismo, infraestructuras… Son otras concejalías que están totalmente implicadas también con el tema de la discapacidad. Es realmente un proyecto de ayuntamiento, lo cual nos llena de gran satisfacción de que no es un reducto de los servicios sociales, como en otros tiempos, sino que es, como digo, un proyecto de ayuntamiento. Queremos resaltar esta mañana especialmente la labor que desarrolla Fibrocar, una asociación sin ánimo de lucro, que pretende dar a conocer las patologías, contribuir y favorecer la investigación, ofreciendo servicios que puedan cubrir una serie de necesidades que les puedan surgir a sus socios. Servicios que se desarrollan en el ámbito, no solamente personal y familiar, de la salud, laboral, educativo y también del voluntarial. Realmente, bueno, como un poquito de resumen, podríamos decir que los poderes públicos estamos obligados a dirigir nuestros esfuerzos en pro de estas asociaciones, pues en primer lugar para reducir el impacto de la enfermedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes en el ejercicio de todos sus derechos. Por otra parte, favorecer el mantenimiento del enfermo en su entorno más próximo y natural el mayor tiempo posible, promoviendo su máxima autonomía y participación. Sensibilizar, concienciar, transformar el entorno, modificando incluso la percepción que la sociedad algunas veces tiene hacia determinadas enfermedades, como pueda ser esta. Es necesario involucrar a la sociedad en la respuesta hacia los retos que plantea esta enfermedad, eliminando situaciones que puedan a veces producirse de rechazo, de exclusión o de estigmatización o simplemente de incomprensión en muchas ocasiones. Promover una actuación sociosanitaria integrada en los ámbitos de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. E impulsar la investigación, el conocimiento y la investigación de la enfermedad. En resumen, es un compromiso de todos conseguir que Cartagena sea una ciudad cada vez más inclusiva y más solidaria, para que las personas con diferentes capacidades dispongan de oportunidades y recursos para disfrutar de una vida lo más plena posible. El Ayuntamiento de Cartagena, mediante esta declaración de intenciones, quiere mostrar su adhesión en la conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Muchísimas gracias. Y ahora la presidenta Flory va a hacer lectura del manifiesto por el día de hoy. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer siempre al Ayuntamiento el apoyo que nos brinda, el CERNO, los espacios, aunque haya sido muy este año así como un atraco, digamos. Voy a pasar a leer el 19 manifiesto de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Y por esto, estas enfermedades deben ser las protagonistas de este manifiesto de reconocimiento y reivindicación. Pero no podemos empezar sin mostrar antes y de todo corazón nuestra solidaridad con toda la ciudadanía por el dolor compartido por causa de la pandemia. El COVID-19 se ha cobrado muchas vidas, ha dejado muchas otras con graves secuelas y ha provocado el sufrimiento de demasiados. Por ello, y como en 2020, pedimos que dediquemos una pausa a los seres queridos de todos sin distinción. La pandemia ha puesto a prueba todo nuestro sistema de vida y de valores, formas de convivencia y relaciones, así como nuestra responsabilidad y solidaridad social. En nuestro caso, llegamos a los confinamientos, los toques de queda y restricciones diversas con experiencia previa, porque nuestras enfermedades ya nos obligan continuamente a grandes cambios en nuestras vidas, a confinamientos largos, a valorar las pequeñas cosas y a mantener una gran solidaridad con nuestras compañeras de fatiga. Decimos fatiga en dos sentidos. Por una parte, el gran cansancio físico y mental que nos producen nuestras enfermedades y el gran agotamiento de la lucha que no cesa por la reivindicación de nuestros derechos. El reconocimiento de nuestras enfermedades por la Organización Mundial de la Salud a finales del siglo XX nos llenó de esperanza. Desde entonces hemos pasado por toda clase de vicisitudes, yendo de la desesperación a la esperanza, de esta al desencanto, al desánimo, la rabia, la frustración y vuelta a empezar con la lucha de la esperanza. Y es que no nos podemos permitir abandonar la reivindicación de nuestros derechos. Estamos afectados por enfermedades demasiado crueles, como para aceptar volver a los tiempos oscuros de la invisibilidad, de la negación, de los prejuicios, de las miradas, cuando menos indiferentes y de la poca consideración en los ámbitos de las políticas sanitarias y sociales. Si este es nuestro día, este año tampoco vamos a poder expresar nuestro sentir en actos públicos o estará muy restringidos. Ello nos entristece porque damos mucho valor a los abrazos solidarios, las miradas cómplices y los desengaños compartidos entre risas y llantos. Tampoco podremos percibir la indiferencia de tantos que miran nuestras celebraciones pensando que no será para tanto cuando nos ven arregladas y sonrientes, sin entender que una de nuestras características principales es que nuestra dignidad no nos permite generar lástima en el ojo ajeno. Tenemos la suerte de que nuestras asociaciones han trabajado a destajo y con mucha profesionalidad y rigor para acompañarnos, formarnos, activarnos y llevarnos su apoyo a través de las redes sociales y de los formatos en línea. Prueba de ello son la cantidad de jornadas y congresos virtuales que se han organizado, los términos webinar, congreso virtual, Zoom, Twitter, Instagram, hashtag, ya forman parte de nuestro vocabulario habitual, sorprendiendo a nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, con nuestro dominio de las nuevas tecnologías, a través de las cuales recibimos de retorno la solidaridad de muchos. Nos expresamos también por medio de esta 19 edición del manifiesto anual, fruto de nuestro común acuerdo en el 2003 de unir nuestras voces cada 12 de mayo. Un manifiesto con el que, en primer lugar, pretendemos rendir reconocimiento a personas que fueron pioneras y líderes en la lucha por estas enfermedades y supieron unir voluntades y esperanzas con las primeras asociaciones y a las que cada día regalan parte de su tiempo para sus asociados, supliendo carencias y aliviando corazones. También a los profesionales sanitarios, estudiosos, investigadores, que han dedicado su conocimiento, esfuerzo, tiempo y prestigio en conocer y tratar con excelencia unas enfermedades que esconden sus orígenes, que invisibilizan sus causas, que son esquivas a tratamientos, pero que son incansables en causar dolor y fatiga, mostrándonos su lado más despiadado. Reconocimiento sí, pero el manifiesto de este año debe ser especialmente reivindicativo. Si la normalización de estas enfermedades está todavía lejos y con grandes y graves diferencias entre comunidades autónomas, de reconocimiento y carencias de equipos, tratamiento multidisciplinar, hoy aquí denunciamos la percepción, de hecho, la seguridad de que este año no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Y lo hemos hecho junto a los afectados de otros síndromes de sensibilización central, como es la sensibilidad química múltiple o la electrohipersensibilidad, a los que apoyamos desde nuestra sensibilidad y nuestras asociaciones porque comprendemos la pesada carga que comporta la lucha por el reconocimiento de enfermedades que, no por menos comprendidas o objetivables, pueden ser menos consideradas. Algunos o muchos pensarán que nos quejamos injustamente, dado el año que todos hemos pasado. Les queremos decir que entendemos que la pandemia ha tensionado de forma extrema nuestro sistema de salud y que reconocemos la labor, profesionalidad y sacrificio de los profesionales sanitarios, poniendo en juego su salud y el bienestar de sus familias ante una crisis para la que el estado de bienestar en el que supuestamente estábamos no estaba preparado. Pero hemos advertido una y mil veces que somos enfermos con una especial vulnerabilidad, que la cronicidad y la complejidad están agravadas no solo por los confinamientos, también por la falta de atención presencial, retrasos en pruebas diagnósticas, etcétera. Por ello, volvemos a apelar, mejor dicho, interpelamos a los que dictan las leyes, a los que deben controlar su aplicación y a los que deben gestionar tanto la atención sanitaria, bajo los principios de equidad, accesibilidad y calidad, como los derechos sociales, así como la potenciación de la investigación. Que la salud de los ciudadanos sea prioridad y no solo números en tarjetas sanitarias y según nuestras enfermedades. Finalmente, queremos terminar como en 2020 apelando a los principios de responsabilidad y solidaridad de todos, sin exclusiones ni excusas, para construir un nuevo modelo de compromiso social frente a un modelo caduco, injusto y excluyente con las personas enfermas que no se ajustan al paradigma actual. 12 de mayo de 2021. Muchas gracias.